Hola, buenas tardes. Estamos aquí en otro espacio de Café Steiner para poder charlar sosegadamente, pausadamente, y hoy con un invitado de lujo a quien todos seguimos con muchísimo interés desde hace mucho, a Moisés Naim. Buenas tardes, Moisés. Hola, encantado de estar aquí, Ignacio. Es un placer tenerte aquí. Sabes que contaré a los que nos siguen que conocí a Moisés cuando se hizo el lanzamiento en España de la revista Foreign Policy en español, y tengo el orgullo de decir que Foreign Policy era una revista, es la única revista que me rechazó tres veces un artículo hasta que conseguí publicarlo. Esos son los estándares de exigencia de todas las cosas que hace Moisés, que es un perfeccionista muy exitoso. Así que es un placer tenerte aquí y todos los que te seguimos con tanto interés, nos llama particularmente la atención lo innovador de tus ideas, el foco que pones siempre en cuestiones que están no fuera de la conversación, pero quizá fuera del ojo en ese momento, pero que acaban estando en el centro de la conversación. Así que te damos las gracias por tener a todos nuestros lectores siempre en vilo, esperando qué es lo próximo que va a escribir Moisés. Entonces hablábamos, por ejemplo, y vamos a empezar quizá con este tema tan novedoso que seguro que muchos de quienes nos siguen no tienen el radar, pero Moisés sí, y el radar de Moisés siempre es efectivo. Qualcomm y Broadcom, ¿qué está pasando en el mundo tecnológico que nos deba llamar la atención? ¿O que te llama a ti la atención alguien que no eres de esa industria, sino que vigilas lo que pasa en esa industria? Es un caso muy interesante. Estas son dos empresas, Qualcomm y Broadcom, de las cuales la mayor parte de nosotros no lo conocen, no hemos oído, no son empresas, no son Coca-Cola y empresas que tienen marcas muy reconocibles, Apple, Facebook. Qualcomm y Broadcom. Resulta que hay entre ellas, hay un intento de compra, por 130 mil millones de dólares. Eso es más que lo que un país exporta en un año. Es un número enorme. Puede ser una de las transacciones más importantes, más grandes en el mundo de la tecnología. Y lo que básicamente se trata, uno de las dos es fabricantes de chips. Y lo que refleja es la apuesta hacia el control del futuro de los microchips, de las comunicaciones, de la tecnología, de la computación, y sobre todo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el futuro. Eso requiere a chips que funcionan en altísima velocidad. Y esto es un indicador temprano, es un indicador de hacia dónde se está moviendo la tecnología y hacia dónde es nuestro futuro, la inteligencia artificial. Ese es uno de los temas que te obsesiona particularmente, que es el de la concentración y el de la difusión del poder. En paralelo a cómo vemos en el mundo del poder político un deslavazamiento, una desconcentración del poder, casi su evaporación, vemos que en el mundo del poder tecnológico hay una concentración brutal de poder. Hoy los Google, los Amazon, los Facebook son los nuevos Robert Barons. Estamos en un momento de concentración de poder industrial en el mundo de la tecnología equivalente a lo que fue el final del siglo XIX con el acero, el petróleo, la banca, etc. Son hoy los dueños de estas empresas, los equivalentes de los Rothschild, los Vanderbilt, etc. ¿Te preocupa esta concentración de poder tecnológico en manos de tan pocas personas? Claro que me preocupa y a todos nos debería preocupar y hay que buscar maneras de contenerla. Hay también, sin embargo, que tener la cautela de no pensar que la foto que estamos viendo en estos momentos es permanente y no va a cambiar. Si esta conversación la hubiésemos teniendo hace cinco o seis años, no estaríamos hablando de Apple y de Google y de Facebook, estaríamos hablando de Microsoft. Porque en ese momento el pulpo a quien se le temía, al que se pensaba que estaba en todas partes, que tenía el dominio completo, era Microsoft. Y sin embargo, sigue siendo importantísimo. Pero fíjate que ahora la conversación es sobre estas otras empresas. Yo no dudo que hay un espacio necesario para la intervención del gobierno, para la regulación. Yo creo que hay que traer de regreso las políticas antimonopolio y las políticas y las leyes que tratan de contener las prácticas anticompetitivas, las prácticas que impiden la competencia. Creo que hay espacio para eso, pero también creo que hay que tener claro que esos son mundos muy dinámicos, en los cuales quienes están arriba hoy no necesariamente van a estar arriba dentro de unos años. Y bueno, lo que estamos viendo en el mundo del poder no es solamente en el mundo de la tecnología, también en el mundo de la política. Estamos viendo reacciones a la dispersión del poder. Las democracias están en crisis. Estamos constantemente hablando de crisis de democracia representativa, de desintermediación, de crisis de la política, de crisis social, de crisis de identidad. Y sin embargo, las autocracias, como dicen allí ahora en tu tierra de adopción en Estados Unidos, parece que nunca les fue tan bien. Las dictaduras desarrollistas que pensábamos que eran modelos caducados han vuelto. Rusia sigue siendo un modelo de dictadura desarrollista con una fuerte concentración del poder. China sigue siendo otra vez este modelo de desarrollo vinculado con una fuerte concentración del poder. La propia Turquía, de Erdogan, es otro caso de otro modelo exitoso. ¿Qué es lo que está pasando con la economía y la política? ¿Sólo se puede ser exitoso hoy en día en la economía si tienes una fuerte concentración del poder político? No, y el mejor ejemplo de que eso no es así es Rusia. La economía rusa no va bien. La economía, o sea, uno de los logros de Vladimir Putin en los años en que ha estado en el poder es realmente transformar a Rusia en un petroestado. Rusia es hoy en día casi que un, más parecido, muy parecido a un país del Golfo Pérsico, un país árabe productor de petróleo. Entonces, hay una debilidad estructural en Rusia, está sometida a sanciones importantes a raíz de la toma de Crimea. En estos momentos, sí, no hay duda que Putin es el hombre fuerte, no hay duda que se hace allí lo que él dice, pero él no debe dormir muy tranquilo de noche, porque tiene que, hay todo tipo de cosas. Hay una clase media creciente que tenía altas expectativas, que se están viendo frustradas. Hay un aislamiento internacional, hay de todo. Sin embargo, por otro lado, también es cierto que está teniendo éxito en intervenir en elecciones de otros países e influirlas. Está teniendo sus éxitos. Lo que está ocurriendo en general, más allá de Rusia, es que hay una gran cantidad de fuerzas que dispersan el poder. Son lo que yo llamo las fuerzas centrífugas, que están haciendo que el poder ya no sea lo que era antes, el poder ahora es más fácil de obtener, más difícil de usar, más fácil de perder. Y es difícil, es difícil retener el poder en todos los ámbitos. Ese, como se sabe, es el tema de mi libro, El fin del poder. Pero alrededor de esas fuerzas centrífugas, hay unas fuerzas centrípetas, que son las fuerzas que tienden a la concentración del poder. Es el ejemplo del príncipe de Arabia Saudita, que está tratando de concentrar poder, eliminando rivales. En China, Xi Jinping, el nuevo líder, o líder que acaba de ser reconfirmado, acaba de tomar una serie de decisiones que concentran el poder aún más de lo que él tenía. Y en general estamos viendo estos intentos de los líderes autocráticos de concentrar poder, y lo están logrando. Pero de nuevo, siempre en choque entre las fuerzas que dispersan el poder y que hacen muy difícil gobernar, aunque seas un autócrata, y las fuerzas centrípetas que ayudan a los autócratas a concentrar poder. Hay otro caso también de Petroestado, o de ex Petroestado, que no sabemos si es ex Petroestado o que es Venezuela, en el sentido de que cada vez, a pesar de tener enormes reservas, cada vez produce menos y con menos rendimiento. Donde de nuevo tenemos este desacoplamiento entre una estrategia que, políticamente, en términos de mantenerse en el poder, un régimen que puede mantenerse en el poder o concentrar el poder político, de forma desgraciadamente bastante eficaz a la hora de dividir, marginar, sacar a la oposición, vaciar las instituciones, pero que tiene un talón de Aquiles en su incapacidad de gestión económica o en su capacidad de domesticar las fuerzas económicas, tanto dentro de casa como internacionalmente. ¿Cuál es el balance en este momento entre ese poder político y las debilidades? ¿Es la quiebra, una posible quiebra del régimen venezolano el talón de Aquiles donde nadie está mirando y lo que podría eventualmente derribar a un régimen que se ha concentrado tanto en construirse políticamente y tampoco en ser eficaz económicamente? Es muy arriesgado pronosticar qué es lo que va a pasar en Venezuela porque la dinámica es muy veloz, es muy opaca, no se sabe exactamente qué está pasando. Hay muchos jugadores clandestinos, hay muchos jugadores que tienen una influencia muy grande y no se están viendo. El caso de Cuba, por ejemplo, es clarísimo. Es imposible pensar en la Venezuela de ahora sin incluir el análisis de cómo está interviniendo Cuba en los asuntos de Venezuela o los narcotraficantes. Venezuela es un petroestado, pero Venezuela también es un narcoestado donde el tráfico de narcóticos a nivel mundial, Venezuela es hoy en día un epicentro importante, es uno de los orígenes más importantes de drogas tanto para una parte de Estados Unidos como para Europa. Entonces ahí se mueve muchísimo dinero, muchísimo poder, muchísima actividad criminal entrelazada con los militares y con el gobierno. Entonces hay un mundo invisible, peligroso, de dinero, de poder y de criminalidad. Entonces eso hay que incorporarlo en el análisis. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Es muy difícil pronosticarlo, pero la situación es dramática, llama mucho la atención la indolencia, el desdén que tiene el gobierno por el manejo de la economía. La gente literalmente está pasando hambre, está perdiendo peso. Los niños están, la mortalidad infantil ha aumentado, la mortalidad ha aumentado. Enfermedades que habían sido eliminadas de Venezuela han regresado, el paludismo, la difteria, la tuberculosis, están renaciendo y hay falta de medicinas, hay un colapso del sistema de salud, etcétera. Entonces, frente a esa realidad donde hay un pueblo realmente pasando hambre y pasándola muy mal, el gobierno no tiene respuesta, salvo denunciar una guerra económica, denunciar a la oposición, buscar culpables que no son ellos. No hay respuestas, no hay ideas, el gobierno no tiene ideas que proponerle a la nación acerca de cómo va a solucionar esto. Y luego, una parte importante de la deuda, al final está sometida a reglas del Estado de Nueva York y podrá tener consecuencias, como pasó en su momento con Argentina, de embargo de activos en el extranjero, etcétera. ¿Crees que Venezuela puede entrar en un proceso de confrontación con sus acreedores por el cual deje de pagar, sus activos se vayan embargando aquí y allá, como pasó con el avión famoso de Cristina Fernández de Kirchner o con el buque escuela de la Armada Argentina? ¿Es un escenario de degradación en cuanto a que no puedan pagar y se judicialice fuera de control incluso de acreedores que pueden apoyar, como Rusia, China u otros? Yo creo eso, yo he estado pronosticando que la cesación de pagos, el default, el pago de la deuda venezolana, va a ser el proceso más caótico, desordenado y corrupto en la historia de las reestructuraciones financieras internacionales. Y va a pasar, poco a poco vamos a ir llegando a esto, primero hay que reconocer que la cesación de pagos, la declaración de Venezuela de que no puede seguir pagando la deuda que debe, es una crónica de una muerte anunciada, es decir, todos los quienes han examinado la situación desde el punto de vista económico, financiero, saben, sabían que Venezuela eventualmente iba a llegar a una cesación de pagos, la pregunta no era sí, sino cuándo. Y bueno, el cuándo comenzó ya en estas últimas semanas, donde ha comenzado un proceso donde el comienzo es el principio del fin. Y el gobierno no tiene, ciertamente no lo está tomando en serio, un síntoma muy interesante es quiénes son los negociadores de la deuda en Venezuela, o sea, quién es el grupo de personas que el gobierno decidió que iban a negociar con la banca internacional. Bueno, el presidente de esa comisión es el vicepresidente del país, que se llama Tarek Al-Aizaimi, que está acusado por los Estados Unidos de ser el jefe de un cartel de narcotraficantes. Y luego, en el grupo de personas que están allí no hay ningún economista, son todos personas que no tienen ningún bagaje, ninguna experiencia, ningún conocimiento del mundo financiero internacional. Entonces, ese es el grupo, el equipo negociador. Muchos de ellos están indiciados y están bajo sanciones. La banca internacional no puede ni siquiera reunirse con ellos porque está prohibido y no podría entrar en ninguna negociación. La constitución de Venezuela dice que no puede haber ningún acuerdo de deuda. El Estado no se puede endeudar o cambiar o reestructurar su deuda sin la autorización expresa de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que fue elegida por el pueblo, está dominada por la oposición. Esa Asamblea Nacional se ha creado otra cosa que se llama la Asamblea Constituyente, que es controlada por el gobierno. Entonces, allí cualquier banco o cualquier entidad que vaya a negociar no sabe si lo que está negociando tiene fuerza de ley o no. No sabe si está negociando y va a firmar un papel que no va a valer nada o si realmente esa negociación tiene resultados en lo que quiere. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Mientras tanto, la situación económica se sigue deteriorando. La inflación sigue por las nubes. La devaluación es realmente demencial. Hay una tasa de cambio a 10 bolívares por euro, por dólar. Y hay otra a 75 mil. O sea, si eres amigo del gobierno y tienes acceso a las divisas preferenciales, llevas 10 bolívares y te dan un dólar. Si no eres amigo del gobierno, lo tienes que comprar en el mercado libre, tienes que llevar 74 mil bolívares para que te den un dólar. Eso te da unas distorsiones que generan, por supuesto, unos incentivos de corrupción enormes, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en Venezuela. Fue un panorama, desde luego, aterrador. Queríamos que fuéramos o que regresáramos al lugar donde vives, a Washington. Hay dos aproximaciones sobre Trump que me interesan. Uno es el interno desde el punto de vista del sistema político y del poder en Estados Unidos. Otros hablaremos también de fuera y del multilateralismo. Pero primero desde dentro. Casi a veces pensamos que Trump es un virus diseñado por un profesor de derecho constitucional. Es el test de estrés casi diabólicamente perfecto al que someter a un sistema político como el estadounidense. Parece que los padres fundadores indirectamente tenían en mente a alguien tan nocivo y tan destructivo sobre las instituciones como Trump. ¿Crees que fracasará o está ya modificando de alguna manera? Hemos visto ya cómo ha degradado algunas de las instituciones, la propia presidencia, entre otras. ¿Cómo ves ese balance entre el sistema y el individuo que lo asalta desde dentro en términos de poder? ¿Cuál es el balance? ¿Quién va ganando? Es muy temprano para decirlo todavía. Pero yo escribí una columna cuando comenzó la presidencia de Trump pronosticando que la arena verdadera en la que iba a ocurrir muchas cosas iba a ser el sistema judicial. Y efectivamente muchas de las decisiones que ha tomado Trump se han tropezado con jueces que le han echado para atrás y no le han permitido, por ejemplo, la prohibición de viajes de personas de países con poblaciones esencialmente, dominantemente musulmanas. Todo lo que pasó, lo que hemos estado viendo con todo el tema de inmigración. En fin, hay varias cosas que él ha intentado hacer que no ha logrado hacer porque lo han parado en los tribunales. Y bueno, no sabemos tampoco cuál va a ser el futuro de su presidencia. Hay varias investigaciones andando, hay una en el Congreso, hay otra de una investigación especial liderizada por el señor Mueller, que fue el exdirector del FBI, una persona respetadísima y muy influyente, que está investigando las prácticas de Trump y toda su situación financiera y ahí pueden aparecer posibilidades. Así que es todavía muy temprano para pronosticar lo que va a pasar. Y en el exterior oscilamos entre una visión de Trump como anecdótica en términos, incluso creo que has hablado de estridencia sin consecuencias en algunos ámbitos, pero también con una labor de zapa, de demolición controlada, de un orden multilateral. Quizá no del orden, porque el orden es, Estados Unidos tampoco era parte tan integral de él en muchos sentidos, pero sí que ha sido su valedor y su sostenedor. Hay un relevo también ahí de poder quizá en el orden multilateral con China. ¿Está siendo tan destructivo Trump para el orden multilateral o simplemente está consiguiendo que Estados Unidos sea irrelevante dentro de ese orden y otros le sustituyan? ¿Cuánto nos debe preocupar la desaparición de Trump y qué se lleva en el orden internacional con él? Yo creo que nos debe preocupar. No hay duda de que Trump va a ir adelante tratando y logrando, en muchos casos, hacer salir a Estados Unidos de acuerdos multilaterales. Lo hemos visto con los acuerdos de París sobre el cambio climático, donde Trump sencillamente decidió que los Estados Unidos debían abandonar eso. Lo hemos visto también con el Tratado de Comercio del Pacífico. Creo que lo vamos a ver lamentablemente en el caso del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Y bueno, quizás eso seguirá escalando y vamos a ver otros. También se han retirado de algunos de los organismos de Naciones Unidas, etc. Entonces, no hay duda que Trump no cree en el multilateralismo tal como está entendido ahora y su gente tampoco. Quienes lo rodean también han sido activistas en contra de esto. Eso es malo porque a pesar de que si Estados Unidos se sale, otros llenan esos vacíos. Lamentablemente, quienes llenan esos vacíos no necesariamente comparten los valores de democracia, de respeto a los derechos humanos y otros que son necesarios. Y el mundo, mientras más se integra, mientras más pasa el tiempo y la evolución, más se necesita la coordinación del mundo. Están aumentando mucho los problemas que no pueden ser resueltos por ningún país actuando a solas. Cada vez más tenemos problemas que requieren la coordinación y la colaboración y el trabajo en concierto de diversos países. Y esa es lo que se llama la actividad multilateral, que es ineficiente, incómoda, muy poco eficaz muchas veces, pero no hay otra. Es un planeta en el cual sus habitantes tienen que coordinarse independientemente del país en el que estén. Y eso es importante y eso Trump lo está socavando de una manera que sí va a tener consecuencias negativas. No sé si quiero la respuesta verdadera a la pregunta porque tú que estás más cerca en Washington, nos llega que el debate estos días en Washington tiene que ver en parte sobre la capacidad de Trump de usar o no el arma nuclear y que los propios militares debaten sobre si harían caso o no a Trump en caso de un desencadenamiento, de un conflicto que involucra armas nucleares. ¿Ese es un debate que estamos nosotros exagerando desde aquí? ¿O es un debate real? ¿Es algo que preocupa realmente en Washington? Bueno, tanto preocupa que hubo un debate en el Congreso la semana pasada acerca de limitar la capacidad individual, autónoma del presidente de Estados Unidos de decidir el uso de armas nucleares. Se dedicaron varias horas en el Congreso a discutir esa posibilidad, esa propuesta. Fue derrotada y el presidente Trump retiene la capacidad de decidir él a su libre albedrío y a su libre criterio el uso de armas nucleares y eso tiene obviamente preocupados a muchas personas. Hay todavía ciertas etapas, eso no es tan sencillo como que él se levanta una mañana y en vez de tuitear se confunde de botón y dice una guerra atómica. Eso no es tan sencillo, él sigue teniendo el botón, pero hay mecanismos y esos mecanismos creo que se están fortaleciendo para que el proceso sea más controlado. Y una última pregunta porque estamos ya casi fuera de tiempo. Viendo la lista de hasta 30 productores de cine, editores de la industria, periodistas o gente del mundo del espectáculo, varones todos sometidos a acusaciones sobre, como dicen ahí, conducta sexual inapropiada. ¿Hay algo en el poder masculino que también está en fin de siglo? ¿Hay una transformación enorme de algo sobre lo que quizá no hemos reflexionado tanto o que es equivalente? ¿Qué está pasando con el poder masculino, Moisés? Absolutamente, absolutamente. Todavía falta mucho, pero no hay duda de que esa hegemonía del poder masculino está empezando a ser socavada. Estamos lejísimos y por supuesto depende de qué país estemos hablando, en Arabia Saudita o en otros países del Medio Oriente o en otros países quizás en Asia, inclusive en América Latina, estamos lejísimos y todavía hay una asimetría muy grande entre el poder de los hombres sobre las mujeres y la dificultad que tienen las mujeres de protegerse de los abusos de todo tipo a los cuales son sometidas. Pero ciertamente en Estados Unidos está comenzando a pasar y esa puede ser una tendencia. Estados Unidos es siempre muy eficaz exportando sus ansiedades y sus dilemas y sus controversias. Y entonces es posible que lo que está ocurriendo contribuya a que en otros países. Es muy sospechoso, por ejemplo, que en países de Europa o de América Latina no haya el tipo de abusos que están siendo denunciados en Estados Unidos. No, te preguntaba si sobre Europa es una idea innovadora o es una idea de poder también que la ves cada vez más débil o agotada, sin mucha proyección. Volvemos a los viejos nacionalismos, populismos. No, yo tengo confianza de que Europa entiende que necesita integrarse en ciertas maneras, probablemente no a las maneras antiguas. Ya el mundo ha cambiado de maneras fundamentales que no se corresponden a la realidad con la cual fue diseñado el proyecto de integración europea. Pero hay que rediseñarlo, reinventarlo, relanzarlo y sobre todo volver a motivar el entusiasmo de los europeos por una Europa integrada. Guardando ciertas, respetando ciertas necesidades que tienen los europeos de seguir sintiéndose parte de un país y no de una entelequia abstracta que es este proyecto que a veces no da los resultados que ellos esperan. Bueno, pues para ese proyecto y para todos los demás seguiremos contando con tus ideas, tus sugerencias y sobre todo la brillantez de tus análisis que podemos contar contigo todas las semanas aquí en el país. Gracias. Encantado de tenerte aquí. Buenas tardes. Gracias. Gracias.